Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu Recuerda que puedes suscribirte al canal si no te has suscrito Y activar la campanita para que tú te avises De cuando subo nuevos vídeos porque no lo sé ni yo En la descripción tenéis mi canal de Twitch Por si queréis seguirme Como veis en el título Revancha de Raticate Probamos Maestro Pichotto Y probamos Maestro de Magnemail A ver si sumamos 74 maestros Llevamos 71 Estoy muy mosqueado con este maestro He chetado al Raticate Le he subido la defensa, le he subido la velocidad Y le he subido el PS Así que a ver si tenemos más suerte Espero ser más rápido que él Con eso me conformo Porque con la guarra podemos ganar Supongo que hoy haré directo Design y hunting Tengo muchas ganas Y nada Estad atentos tanto a Twitter como a Instagram Que lo anunciaré por ahí si hago directo No sé si será la 8 o 8 y media Depende de como lleve el estudio Ya sabéis como van las cosas Y nada vamos a darle, no me enrollo más Y a ver que tal No sé si lo llevo el primero Creo que sí Vale Vale Quiero la revancha Quiero sumar el Maestro Raticate Picheto Y Magnemail me dan igual Esto es ya algo personal Sabéis que acabé muy mosqueado En el último capítulo Pero a ver que tal Ahí está Raticate Shiny Super Moranito Y espero ser más rápido Vamos a ver Vamos a ver Vale Es más rápido que yo O sea es imposible Vale lo aguanto bien Me ha quitado 99 PS Por lo cual está genial Él también se ha hecho daño Entonces el veneno Ahora protección Luego sustituto Espero Que salga todo bien Vale Nos protegemos He hecho bien en subir los PS La verdad La verdad que con los caramelos Que me dan Chansey Que tengo cerca de Casi 1000 De más PS Cuidado con imagen Porque imagen Me reventaba En el último episodio Así que vamos a tener cuidado Vamos a ver No No me va a dejar Usar sus No me va Ah sí 8 PS Con lo cual Cuidadito Cuidadito Con los 8 PS Lo suyo Que me haga doble filo No Lo suyo no No me va a poder hacer doble filo Tengo que hacer dos protecciones seguidas Como sea Porque ahora el veneno No lo va a matar Ahora el veneno No lo va a matar Dependemos otra vez De dos protecciones seguidas Por favor No me falles No me falles No me falles Es el 50% de probabilidad Fallo Doble filo Estamos Muertecitos Muertecitos Vale Ah no Al que haya matado Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No me acordaba Tío ¿Por qué me pasa siempre igual? Porque soy muy poco sustituto Sumado maestro Raticate Genial Voy a apuntarlo Donde tengo el boli Aquí No me acordaba del sustituto No me acordaba del sustituto Y lo acabo de usar Para que vosotros veáis Lo descentrado que estoy Como siempre Liando la espalda Bueno Vámonos a por el de Pidgeotto Que no sé exactamente Donde está Al oeste De la ruta 16 Ah Tranquila En Filadelfia Vivi Eclesia Era así ¿no? La de Prince Bebel No me acuerdo No me acuerdo Ruta 16 Esa es la de Sí Al oeste De la ruta 16 Vale Bueno Vamos a hacer a Foxia Y volamos Por la ruta 16 Os recuerdo Que llevo Cadenita La cadenita de Machop Que por eso me salió Shiny Fue el último vídeo Que subí Mientras veía a Friguito Con lo cual Friguito me trajo suerte Y hoy 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 vamos a tener Una caza Shiny Muy muy pesada Muy muy pesada Espero no cansarme rápido Solo os digo eso Charizard Porque exactamente No sé Dónde está El de Pidgeotto Tengo ya ganas De tener el Pidgeot Me había asustado Digo Pidgey Shiny otra vez A ver ¿Dónde está? Al oeste Vale Ruta 17 Y subimos Y ruta 16 ¿No? Dime que sí 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 ¿Hola? ¿Hola? Vale Ahí está Ruta 16 Bajamos del Charizard Eh, 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 eh Enviar al Pidgeotto Y bueno Vamos a poner a Pidgeotto Primero Ya sabéis los ataques que tiene No, sacarte al Pidgeotto Bueno, da igual Da igual Vamos a sacar al Pidgeotto Shiny Ahí está Y a ver que tal con Pidgeotto ¿Qué hacer con Patrick Contra el Mio? Por supuesto que sí No solo combatir Sino que te quiero ganar Está al nivel 70 ¿Sabes? Tajo aéreo Golpe de cabeza Y agilidad Recuerdo que mi Pidgeotto Sabe vuelo El suyo no Con lo cual Si somos más rápidos Genial Si somos más rápidos Genial Ahí está Doradito El tuyo es rojo Y el mío es color oro Chabao Tóxico A ver Vale Soy más rápido Genial De fruta madre Agilidad Cuidadito Cuidadito Porque se sube la velocidad Y el envenenamiento Le va dando Es por las entrañas Protección Protección tiene prioridad Con lo cual No me va a atacar La verdad que de espaldas Pidgeotto es muy bonito Pero de frente Es feísimo Feísimo Venga Sustituto Sustituto Golpe de cabeza Vale Ya es más rápido que yo Ojito con eso Ojito con eso Que he retrocedido Con lo cual Protección otra vez Ahí está Golpe de cabeza Nada Llevamos Quitando vidita Sustituto Lo voy a hacer otra vez Con la cabeza Lo voy a aguantar Bien Sale el sustituto Joder Tío retrocedo siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Venga otra protección Y este Pidgeotto Se va a la B Absoluta Porque el veneno Se lo come por dentro Me encanta la táctica De la marrana Ahí está Sumamos un nuevo maestro Ya son 73 Y vamos a por el de Magnemite Que no sé Dónde está Ahí está Nivel 70 En el túnel subterráneo Que conecta Ciudad Celeste Con Ciudad Carmin Sabe poco resplandor Y Supersónico Y el mío No recuerdo Lo que sale Ahora lo veré Cuando lo ponga El primerito Ahí está Raticate Vamos a sacar Bueno No lo vamos a sacar Vamos a ir andando Bueno sí Lo sacamos Mejor lo sacamos Mejor lo sacamos Aunque luego nos tengamos Que bajar del barco Y tengo que subir de nivel A Cazador Para que evolucione A BitJot Sí No recuerdo Que Puede ser Que uno de los Inspectores Esto Me diera Caramelo raro No recuerdo Cuál Y no recuerdo Si es así La cosa Si os acordáis Ponedmelo en los comentarios Porque La verdad No me acuerdo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos Y vemos Los ataques De Juanpe Del Magne Maire Vosotros no lo veis Utilito rayo Protección y tóxico El rayo No es que me convenza Mucho Pero tenemos Buen ataque especial Supersónico Esperemos que el Supersónico No me dé por saco A ver Cuidadito con la cola De Pikachu Vale Leónix Una pepita Qué guay Qué guay Hemos dicho Ciudad Vale Ciudad celeste Con Ciudad Caramelo Ole yo Ole yo Que me he equivocado De túnel Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahora volvemos a hacer Caramelo Aquí tenemos Más maestros Qué cagada Qué fail Qué fail Qué fail Este es puro la banda Con Ciudad Celeste O sea Con Ciudad Zulona Y en el túnel este Está O sea En el de Ciudad Celeste Con Ciudad Caramelo Está Tanto Magnemite Como Magneto Vamos a volar A Ciudad Caramelo Pero vamos Vaya fail Total Que acabo de hacer Ya Ya es el segundo Primero el sustento De Rattigate Y ahora el túnel De Magnemite El Magnenton Está el 75 Sabetrono Y Perrayo Si superamos Si conseguimos Este maestro Magnemite El siguiente Supongo Será Magnenton Supongo O no Seguramente Que ha salido Un Growly Un Growly Shiny Estaría Que te cagas Un Growly Shiny Estaría Que te cagas Con todos Que me salen El Pokémon GO Y aquí no me sale Ni uno Tengo la esperanza De que Un día De esto Haciendo maestros Con cadena hecha Siempre tengo cadena hecha No salga un Shiny Hay por aquí algo Hay por aquí algo Una Iber Poción Y estos dos Aquí en medio ¿Quiero usar una colonia? Si Bueno vamos a probarnos Con el maestro De Magnemite Lo he puesto el primero Si Guampe Ahí está Guampe por favor No me falles No me falles ¿Te doy usted Hacerlo con Matrix Contra el mío? Por supuestísimo que si Por supuestísimo que si Chaval Que te voy a reventar Supongo Será más rápido que yo Que no me haga Supersonido de primeras Porque Odio estar Tanto paralizado Como confuso Toco 5 Vale Poco resplandor A ver si lo aguanto Vale lo aguanto bien No me voy a explicar Pero me baja La defensa especial No puedo venir a Magnemite En serio No me jodas Vale No puedo venir a hacerlo Pues que guay Que guay Epic fail Epic fail Epic fail A ver lo gritamos Con rayos Lo hemos matado Con un rayo Lo hemos matado Con un rayo Increíble Vamos Subo a un nuevo maestro No sabía Que no se podía Venerar Tal cual Tal cual Como voy con la misma Más estrategia Para todo Que fuerte Que fuerte No esperaba matarlo Con un rayo Hay por aquí Algún objeto Super rebelente Vale No me interesa Pues nada gente Sumamos 3 maestros 74 Dejo por aquí La tablita De los maestros Que llevamos Genial Hemos sumado los 3 Hemos tenido la revancha De Raticay Todavía me quedan Unas cuantas revanchas Como la de Battlefree Raidon Y Kakuna Creo Si bueno Kakuna si Pero creo que el otro También Y nada Yo lo dejo por aquí Os digo lo de siempre Que podéis suscribiros A mi canal Si no estáis suscritos Que activen la campanita Para que tu te avises De cuando sube un nuevo video Porque no lo sé Ni yo Que en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Que acordáis que esta noche Seguramente Esta tarde Noche Haya A directo Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Chau